Hola, hola mis queridos tiktokeros. Quiero invitarlos a que conozcan mis dos canales que tengo en YouTube. Uno se llama Lita Pinto, que es de todo, como un bazar. Hay recetas para la piel, para las manchas, para adelgazar, para curarnos, para mil cosas. Es un canal maravilloso. Lita Pinto, aquí les dejo en mi canal de YouTube. Y tengo el otro que es de cocina. Lita, cocina. Ay, yo les hago unas recetas sencillas, fáciles, así súper rápidas, que todos los días estamos mirando qué vamos a cocinar y no hayamos qué hacer. Pues ahí en mi canal de cocina encuentra esas recetas. También me gusta ir a los supermercados, me gusta ir a Dollar City, o a Home Center o a varios almacenes de esos. Y por supuesto que allí también hay cosas para mostrarles a ustedes. Les hago los videos y se los traigo para que ustedes miren las cositas que son útiles. Les hago como una reseña y los quiero mucho con todo mi corazón. Vayan, vayan ya. Vayan, vayan, vayan a YouTube. Instagram también.